Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Nova. En esta ocasión voy a hacer una ruta de 5 días y de unos 700 kilómetros desde Chiang Mai a Pai, Bang Raktai, Me Hongshon, Me Seriang y Vuelta a Chiang Mai. Es una ruta muy famosa conocida como Me Hongshon Loop, y es que es un loop, es una ruta circular, empiezas y terminas en Chiang Mai. Solo desde Chiang Mai a Pai hay 762 curvas, o sea que es una carretera de muchísimas curvas. Durante este vídeo os voy a enseñar lo que es esta ruta, os voy a mostrar todo lo que voy encontrando por el camino, todo lo que voy visitando. Ahora estoy ya en una paradita de la ruta tomando un cafecito, y después también habrá vídeos independientes probablemente de algunos de los destinos de la ruta, como puede ser Pai o como puede ser Me Hongshon. Es una ruta que es más bien para viajeros independientes, para hacer en coche o en moto, si realmente sabes mucho de conducir moto. Desde Mundo Nómada también la hemos hecho alguna vez, aunque se requiere normalmente al menos 6 personas para poder hacerla, ya que el chofer y el guía van a acompañar durante toda la ruta, y los costos pues van a subir así, si hay al menos 6 personas sí que tiene sentido. También se puede hacer alguna ruta en una fecha fija y que la gente se apunte, pero como digo pues no es un itinerario que hagamos muy muy a menudo, porque tampoco tiene tanta demanda, es más para viajeros independientes, aunque desde Mundo Nómada pues también podemos hacerlo. En todo caso si queréis viajar con Mundo Nómada, entrate en la web de Mundo Nómada, en la sección de tu viaje a medida, y ahí pues puedes rellenar el formulario y uno de nuestros agentes especialistas se pondrá en contacto. Pero sin más dilación vamos a empezar esta ruta. ¡Vamos a ello! Empieza a viajar en mundonómada.com Mi primera parada será la cascada Mokfa, que está a hora y veinte más o menos de Chiang Mai, y es una buena parada para estirar las piernas y visitar pues esta pequeña cascada que no está nada mal. Son 5 o 10 minutos andando para llegar a ella desde el lugar donde aparcas el coche, y bueno, es una cascada que está bien, es bonita y además te puedes bañar. Bueno, la siguiente parada son unas aguas termales que hay aquí en la carretera. Como estamos al final de la época de lluvias, y la semana pasada llovió muchísimo, bueno, las últimas semanas, la carretera pues ha estado cortada y parece que irán arreglado, pero estamos un poquito sobre la marcha viendo si está abierto. He preguntado aquí a unos lugareños y me han confirmado que sí, se puede acceder ya a estas aguas termales. Vamos a ver pues si llegamos a esta segunda parada. Camino a Pai. O sea, el lugar es precioso, eh. Tiene aquí unos bungalows para alojarte, también aquí la entiendas, pero es un lugar súper bonito. En teoría 100 metros para allá están los geysers. Mirad qué pasada. Mira, a mí no, la vegetación se come la pasarela. El lugar me lo recomendó el guía Otto, uno de nuestros guías de habla hispana de aquí al norte, y la verdad que merece la pena. Temperaturas de entre 90 y 100 grados. En 15 minutos tienes un huevo hervido aquí dentro. Tienen piscinas de agua mineral para bañarte. Agua calentita para poner los pies. Han sido 5 horas desde Chiang Mai haciendo paradas. Si no hacéis paradas son unas 3 horas. Y Pai lo vamos a ver en un vídeo especial solo de Pai, así que seguimos con la ruta del Mejongshon Loop. Segundo día de ruta. Aquí estoy con mi Toyota. Ya he llenado el depósito. Ayer hicimos 185 kilómetros, pero muchísimas curvas. Y hoy serán menos kilómetros, pero también muchas curvas. Vamos a ir a Ban Raktay parando en la cueva Tamblot. A esa cueva ya he estado. Esta ruta ya la he hecho un par de veces, pero a Ban Raktay nunca he ido. Es un destino en el que en otras ocasiones no he parado. Vamos a conocerlo juntos. Es un pueblo chino que creo que puede ser interesante. Vamos allá. Bueno, ya dejamos atrás Pai. ¿Qué decir de Pai? Pai es un lugar al que fui por primera vez en el año 2010 y he tenido la oportunidad de visitar en varias ocasiones. Y es un lugar que ha cambiado bastante. Los hoteles han mejorado. Hay restaurantes más trendy, más hipster. La ciudad, el pueblo está más arreglado. Pero Pai es un lugar al que estar, no un lugar al que ir. ¿Y qué me refiero con eso? Pues es un lugar que no tiene grandes atracciones turísticas. Tiene el Big Buda Blanco, el Pai Cañón, alguna cascada, aguas termales, pero ninguna es espectacular. Es un lugar al que estar disfrutando de la naturaleza, del entorno, que es muy bonito. Y de las actividades que hay del estilo yoga, reiki, todo este tipo de actividades alternativas. Es la meca del turismo hippie Pai. De hecho hay una pequeña comunidad de hippies extranjeros que viven ahí y hippies tailandeses. Siguientemente era una parte del pueblo normal tailandés. Entonces, como digo, Pai es un lugar al que ir a pasar unos días y no tanto un lugar al que ir a visitar para uno o dos días. Hemos llegado a la primera parada de hoy, que es una cueva, una de las cuevas más famosas del norte de Tailandia. Está en un pueblo de una etnia del norte. Es un pueblo precioso, después lo vemos. Estuve aquí hace 14 años y no había vuelto. Vamos a ver qué tal. ¡Sábado y cap! ¡Sábado y chao! Hay que pagar 330 baht para entrar. Y aquí me están ofreciendo comida de peces para dar a los peces y hacer tambúm mérito. Me explica la señora que soy el primero en venir hoy. Son las 8 y 45 de la mañana y no hay nadie más en la cueva. Aquí está la casa de espíritus de la cueva. Es muy importante rezarle a los espíritus antes de entrar a la cueva por un tema de superstición. Y aquí ya está la entrada de la cueva. En el norte de Tailandia hay muchísimas cuevas y esta es una de las más grandes de todas. Recordaréis el caso de los niños de Chiang Rai. Los niños tailandeses se quedaron atrapados en una cueva de Chiang Rai. Que no es esta, es una cueva que está a unas 4 horitas de aquí. Pero esos que están volando son murciélagos. Bueno, después de la balsa hay que andar un poquito. ¡Guau! Murciélagos. ¿Ves? Llena. Dice que esto parece un pastel. Ahora vamos a empezar a ver rocas que parecen cosas. Ya que a los tailandeses les encanta ver cosas en las formas de las rocas. Apuesto a que esta señora me va a explicar muchas piedras que tienen formas de cosas. Vale, pues... Eso dice que se parece a un elefante. Estalactitas, estalagmitas. Esta la llaman la cascada. Esto dice que son palomitas. Una rana crop. Y un mono. Lin. De esas estalactitas cae agua. Mira, ahí está la gota. Y cae sobre esta estalagmita. Miles de años se va formando la roca, la estalagmita. Esto es un UFO. Un ovni. Comenta que ahí arriba hay murales prehistóricos. Hay pinturas. Pero no se pueden visitar ahora. Depende del nivel del agua. Esta cueva de Namlod tiene una profundidad de 1.666 metros. Y el río Namlang fluye por dentro de la cueva. Dentro de la cueva han encontrado ataúdes de madera de teca. Que creen que son de la etnia de los Lawa. Y que se hicieron hace miles de años. Pero como decía, aquí en el norte de Tailandia hay muchísimas cuevas. En esta provincia hay otras, como la Tamilana, que es de 12 kilómetros de profundidad. Pero hay muchas más. Hemos hecho esta parte de la cueva. Aquí hay un puente, había, que cruzaba el río y podía decir a segunda parte. Y aquí está la otra salida a la tercera parte. ¿Qué pasa? Que estas dos ahora mismo no se pueden visitar por las nubias que ha habido. Este puente ya no existe. Se lo ha llevado el río. Entonces en ese momento solo se puede visitar esta. Pero el mes que viene ya se podrá visitar esta. Y esta pues no estoy seguro cuando se volverá a visitar. Y lo que comentábamos es que la cueva número 3 hay este ataúd que se cree que tiene miles de años. Tam Nam Lod. Tam significa cueva. Y Nam Lod significa el río que fluye dentro de la cueva. Porque el río va por dentro de la cueva. Si queréis explorar bien esta cueva, podéis venir aquí a alojaros en el Cave Lodge. Este resort, este guest house. Yo me alojé aquí hace 14 años. Y aquí son unos expertos en explorar la cueva. De hecho me están comentando. Ahora en época de lluvias también se puede entrar. Pero hay que entrar en kayak. Y ya no es una visita de media hora como la que he hecho yo. Sino que es de 2 y media, 3 horas o de 4 a 6 horas si haces toda la cueva entera. Pero tiene que ser muy interesante entrar en kayak la verdad. Este pueblecito de la etnia de los Taiyai, pegado a la cueva, es súper tranquilo. La verdad es muy bonito. Muy verde. Los Taiyai son una de las muchas etnias que hay en el norte de Tailandia. Junto a los Lisu, los Aka, los Lahu. Hay varias etnias. De hecho tenemos un vídeo en el que hablamos de estas tribus, de estas etnias que os recomiendo ver. La carretera vamos encontrando estos mercados locales de gente de etnias. ¡Sawadikap! ¡Sawadikap! ¿Ven con Taiyai, Pendlon? ¡Mu sadam! ¡Mu sadam! ¡Mu sadam! ¡Miyanmar! ¡Borma! De Birmania Dice que no tiene ID No tiene carnet ailandés ¡Minglaba! ¡Minglaba! ¡Yunai! ¡Tanaka! ¡Mai ta! ¿Mai mi? Le pregunto que dónde está su maquillaje birmano Dice que no lleva Muchísimos tipos de arroz Ese es arroz pegajoso Arroz normal, arroz integral Bueno, estoy llegando al segundo pueblo en el que pasaré la noche, Bang Raktay que está en la frontera con Birmania pero antes paramos aquí a esta cascada Solo hay que andar 50 metros para verla y mirad qué bonita Baja un montón de agua Ya hemos llegado a Bang Raktay que literalmente significa el pueblo que ama Tailandia Es un pueblo que se fundó a mediados del siglo XX cuando los nacionalistas del Kuomintang de China perdieron la guerra contra los comunistas Así como pasó en la provincia de Chiang Rai que fundaron Doi Mechalong aquí en la provincia de Mechongshon tocando la frontera con Birmania también soldados que escaparon de China fundaron este pueblo y la autoridad tailandesa del momento pues les dejó establecerse aquí así pues hoy en día este pueblo es una mezcla de culturas tailandesas y China muchos de los chinos que vinieron aquí eran de Yunnan de la provincia del sur de China que es una provincia que ya tiene muchas conexiones con el sudeste asiático culturalmente hablando entonces este es un pequeño pueblo chino en Tailandia que está bastante aislado y al que vienen muchos turistas tailandeses voy a comer aquí delante del lago del pueblo y me han servido un té esto no es nada común en Tailandia que te sirvan un té en el restaurante antes de comer muy extraño pero es que este pueblo también es famoso por el té hay varios campos de té verde y se puede hacer pues tasting se pueden hacer catas de té aquí tenemos la comida que básicamente es comida tailandesa bueno este pueblo es súper tranquilo es más para turistas tailandeses aquí no hay apenas extranjeros pero hoy como es miércoles pues tampoco hay muchos turistas locales mi idea era quedarme aquí a dormir pero he decidido que me voy a Me Hong Son ya que aquí no hay mucho que hacer se ve rápido la verdad y prefiero ir tirando para Me Hong Son aquí está muy bien si vienes en pareja hay hoteles espectaculares con vistas del lago puedes cenar bien pero solo yo creo que aquí me voy a aburrir más que una ostra así que me voy a Me Hong Son que está a una horita de aquí a los tailandeses les gusta venir aquí porque está a 1.600 metros de altura y las temperaturas pues son bastante agradables diciembre-enero hace fresquito incluso pues buscarse un buen hotel con buenas vistas probar el té probar el vino local comer comida típica de Yunnan es un poquito lo que vienen aquí a hacer el fin de semana que no es mal plan si vienes con pareja está bien viniendo solo pues no lo veo tanto bueno aquí estoy en el paso fronterizo entre Birmania y Tailandia parece que este paso está cerrado me comentan y en el pasado había estado abierto pero ahora mismo pues en el lado birmano no sé si en esa zona hay conflicto pero en gran parte del país pues hay conflictos no están controlados por el gobierno birmano sino por ejércitos regionales en todo caso pues bueno aquí ahora no se puede entrar y tampoco hay mucho que hacer pero siempre está curioso visitar estos lugares fronterizos bueno ya he llegado a Me Hong Son voy a quedarme esta noche la capital de esta provincia aunque es una ciudad muy pequeñita pero que bueno tiene bastante más que Van Raktay y desde aquí pues también se pueden ir a muchos sitios bueno ya he llegado a Me Hong Son la capital de esta provincia que lleva el mismo nombre y a pesar de ser una capital es una ciudad muy pequeñita pero que sí que tiene bastante más que Van Raktay es una ciudad y una provincia general con mucha influencia birmana aquí veremos que las pagodas, los templos por ejemplo pues tienen un parecido muy grande con las pagodas de Birmania vamos a enseñar buenos días empezamos el tercer día de ruta estamos en Me Hong Son y hoy iré hasta Me Sharyang y por el camino pues haremos algunas visitas vamos a ello bueno al final he decidido no quedarme otra noche en Me Hong Son y tirar ya a Me Sharyang y para allá que vamos mirad que mural más chulo de Me Sharyang Me Sharyang Hai Aray Tam Tam Hai Aray que te ha dado y que le vas a dar buenos días desde Me Sharyang en lo que es el cuarto día de ruta Me Sharyang que es probablemente el pueblo más tranquilo de todos de la ruta si Pai hay muchos extranjeros en Me Hong Son ya prácticamente no hay muy poquitos aquí aún hay menos Me Sharyang es un pueblo pues súper tranquilo que lo cruza un río muy bonito he estado durmiendo en un hotel delante de este río con la habitación con vistas al río por 800 baht y hoy pues he venido aquí para empezar el día en el mercado local pero está medio cerrado no hay muchas tiendas abiertas así que vamos a seguir subiendo a uno de sus templos que me han dicho que tienen unas vistas muy bonitas del pueblo y así lo veis desde lo alto vamos a ello aquí en el templo hay unos monjes novicios vamos a hablar con ellos no creo que expliquen mucho suelen ser tímidos pero vamos a intentarlo Man, Hola El pueblo de Chile Es un pueblo de Chile ¿Verdad? 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 Yo voy a salir ¿Verdad? Yo voy a salir ¿Verdad? 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 ¿Puedo ir a mi país más o menos? ¿Puedo ir a mi país más o menos? ¿Puedo ir a mi país? ¿Puedo ir a mi país más o menos? 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 Ok... Pues bueno, hay que arrancar las palabras, están muy tímidos. Básicamente les he explicado... Bueno, les he preguntado si eran estudiantes de aquí, me han dicho que sí, que llevan 3 años aquí, a menos ese que tenía 14 años... No, perdón, 15, tenía el que hablaba más. Hace 15 años, estaba aquí 3 años y era de otro pueblo, y le he preguntado si el templo al que voy ahora es bonito, me han dicho que sí. Y bueno, la verdad que no. Estaban muy tímidos, como podéis ver. Pues ya en el Wat Pratat Chomtong, que es un oasis de tranquilidad. Los templos están llenos de perros, porque la gente los deja aquí. Y nunca los atan, ya que atan animales, para los budistas tailandeses, pues te puede traer mal karma. Entonces los perros siempre los tienen por aquí, sueltos en los templos. La gente los deja aquí, y los monjes pues los cuidan. Y estos templos de pueblos siempre están llenos de perros. Cuando vas a correr por Tailandia en pueblos es un problema, porque te salen perros de todos lados, defendiendo su territorio y te vuelven loco. Voy a tomar un café aquí en la cafetería Meet My Tree. Es que esto es una de las cosas que a veces me gusta de Tailandia. Que en cualquier pueblo aquí, perdido en las montañas hoy en día, encuentras unas cafeterías estupendas, que además hacen un café excelente, arábica, y en el que te puedes sentar a trabajar. Hay buen wifi. Y en este caso, mirad qué vistas. Vistas del río. Bueno, ya vuelvo a estar en la carretera, y es que he decidido ir a dormir fuera de Mesaryang, ya un poquito más cerca de Chiang Mai, para mañana llegar a Chiang Mai más temprano. Y es que de Mesaryang a Chiang Mai aún hay unas tres horas y media de carretera. Así que vamos a ello. Hola a todos, ya es el quinto día de ruta. Hoy por la mañana he salido muy temprano de Mesaryang, y me he venido ya hacia Chiang Mai y acabo de llegar. Así que aquí termino el viaje de cinco días, la ruta de Mea Hong Son. Vamos a ver cuántos kilómetros he hecho en total. 823 kilómetros. He sido 823 kilómetros, pero por carreteras de curvas. Se dice que hay unas 4100 curvas en toda la ruta, con lo que pues vas bastante despacio, una media de 40 kilómetros por hora. Si tenéis alguna duda sobre esta ruta, queréis hacerla, podéis dejarla en los comentarios. También tenemos un artículo en la web donde hablamos de la ruta. Y ya estoy aquí en Chiang Mai, a casa de mi amigo Xavi, que por cierto tenéis un vídeo en el canal en que hablamos de esta casa, cómo la construyó y cuánto le costó aquí en Chiang Mai. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!